Los habitantes de San Juan Nonualco continuaron demostrando su orgullo y alegría, este domingo 23 de enero, por la beatificación de los mártires, en especial la de Fray Cosme Espesoto, por el legado que dejó en el lugar. Al municipio llegaron las reliquias del Beato Espesoto y fueron recibidas con gran entusiasmo por los neogareños y acompañadas por los feligreses en una procesión. Desde hoy vamos a venerar todas las reliquias que tenemos de Fray Cosme en su calidad de la cripta donde se encuentran los restos de Fray Cosme Espesoto también fue visitada por cientos de feligreses nacionales y extranjeros. La cripta donde se encuentran los restos de Fray Cosme Espesoto también fue visitada por cientos de feligreses nacionales y extranjeros. Asesinado durante el conflicto armado, Fray Cosme Espesoto es catalogado como un salvadoreño de corazón y es recordado por su apoyo a la educación. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.